Música Amigos de Boxeo de Noco de Informe, estamos aquí con Pedro Bernal Pedro, un gusto saludarte y ver que el día de hoy está siendo reconocido por el organismo Verde y Oro Con este título de campeón juvenil que te ganaste a sangre y fuego en la ciudad de Tijuana, si no mal recuerdo Pedro, un gusto saludarte Muchísimas gracias, les agradezco a todos los amigos de Boxeo de Noco de Informa Así es, ganamos el campeonato mundial juvenil del CMB Nos sentimos muy contentos por este logro, ahí en la ciudad de Tijuana Peleamos con un rival muy duro, muy fuerte, fajador, claro Y sobre todo, pues sabíamos que traíamos, sabía todo el mundo que traíamos el hambre de lograrlo Siempre traemos el hambre de salir adelante Y pues esto no frena, nosotros queremos algún título absoluto Y lucharemos hasta obtenerlo Pedro, ya habíamos visto tus cualidades en Ciudad Mes, en un salón de la chiquita González En una gran guerra que diste Y bueno, pues hoy ya ves consagrado el primer paso al objetivo principal Que es el campeonato mundial ¿Cómo fue la pelea? Coméntanos un poco para que la gente que te pueda ver Se dé idea de cómo te ganaste este cinturón Claro, pues fue una pelea de mucha inteligencia Porque el rival, los primeros cuatro rounds Salió boxeando, boxeando, boxeando Después de boxear, anunciaron quién iba ganando los primeros cuatro rounds Y se dio cuenta que yo las llevaba arriba Después de eso el muchacho se quiso bajar Pero pues yo creo que fue una pelea muy buena O sea, después de todo Yo en todo momento buscaba el bajarme con él Obviamente también inteligente Porque no manospreció su fuerza No manospreció su boxeo Y gracias a Dios recibimos la mano en alto Con este gran título Pero es un peleador que no tiene muchas cualidades Tiene muchísimas cualidades como peleador Es de Stockton, California Le mando un gran saludo a Manuel Jaimes Barreto Y de verdad es un gran peleador Es un gran peleador que se le brinda muchísimo respeto ¿En qué división te ganaste este cinturón? Este título yo lo gané en peso ligero Pero Pedro Bernal tiene muchísimas ganas De bajar a la categoría superpluma Que es donde yo deseo ser campeón mundial absoluto Oye, ¿es la división donde tú te sientes más fuerte la superpluma? Pues en ambas divisiones me siento muy fuerte Me siento muy fuerte en superpluma y en ligero En ambas yo me siento muy muy fuerte Me siento muy bien Simplemente a lo mejor tal vez Como no he dado muchas peleas en superpluma Me cueste dar un poco el peso Pero no hay ningún problema Yo creo que después de todo Vamos a seguir trabajando muy bien con el nutriólogo En nuestro trabajo también en el gimnasio Para lograr muchos objetivos bien Pedro, ¿cómo te mirarías tú en un futuro? ¿En cuánto tiempo crees ya poder estar a lo mejor disputándole una oportunidad A Shakur Stevenson, a Oscar Valdés A los que estén en la división de los pesos superpluma? Pues yo me imagino prácticamente Si Dios lo quiere así Yo me imagino el año que entra El año que entra ya me gustaría estar peleando con esos rivales A mí yo traigo mucha mirada con el vaquero Navarrete Si en algún momento él llega a subir de categoría A superpluma porque ahorita es pluma Me encantaría pelear con él Es un rival muy fuerte con mucha experiencia Y me encantaría pelear con él Claro, sobre todo también con Oscar Valdés Con Shakur Stevenson Hay otro rival que se llama este... Está Leo Santa Cruz también Leo Santa Cruz, perfecto Es el Leo Santa Cruz que es un rival muy bueno Y yo creo que sobre todo los mexicanos Siempre damos de qué hablar Porque siempre vamos para adelante Pedro, ¿Planes para cuándo hay de defender este cinturón? Se está platicando que con mi promotor Dan Oter De Tellyons Promotion Se está negociando que peleemos el 27 de agosto Allá en... igual en Canadá Y estemos saliendo adelante por la misma... Por la misma hambre Salir con el título arriba Y posteriormente si el consejo nos da alguna otra oportunidad Pues darle con todo Pedro, ¿El camino quizás ha sido largo? ¿O quizás ha sido un poco rápido? ¿Cómo ha sido este camino para llegar a este primer cinturón? Pues siéndoles muy honesto ha sido muy rápido Muy, muy rápido Yo creo que después de todo Hay peleadores que siendo sus primeras, segunda, tercera, cuarta, quinta pelea Disputan un título mundial Después de todo yo creo que les genera mucho la experiencia, la carrera olímpica Yo vengo desde abajo Yo vengo de tener nada, absolutamente nada Yo solamente hice 10 peleas como amateur De esas 10 peleas como amateur Debuté como profesional Y como profesional, gracias a Dios me ha ido muy bien Yo soy un peleador que tiene muchísima hambre Yo no descanso Yo tengo muchísima hambre de triunfo Y me encanta el boxeo Es lo que más me apasiona, el boxeo Perfecto, Pedro ¿Algo más que tú nos quieras comentar? Sí, claro que sí Le quiero dar las gracias a Boxeo de Noca de Informa Al señor Héctor A todos los que están detrás de mí Que siguen mi carrera De verdad les agradezco de todo corazón Por estar siguiéndome Por acompañarme A mi entrenador Ricardo Velasco Al profe Tane A José Rodríguez A mi promotor Dan Oter Y a la promotora Telios Promotion Perfecto Bueno, pues te agradezco mucho tus palabras para Boxeo de Noca de Informa Y mucho éxito, Pedro Muchísimas gracias, hasta luego Hola, les saluda Lindsay Cacinelli Y si te gusta el boxeo como a mí No dudes en suscribirte, darle like o comentar a esta página Boxeo de Nocao Para la mejor información del mundo del pugilismo Ya sabes, ahí te esperamos